Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de DlogCerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore, ¿vale? En mi serie de Minecraft Hardcore y pues nada, ya sabéis en el anterior episodio estudiamos un poquito con lo que vendría a ser los pequeños aldeanos, ¿vale? Los aldeanos bebés, ¿vale? Y en este episodio pues nada, vamos a intentar terminar la granja esta de cultivos, ¿vale? Que me gustaría hacer la automática pero ya, yo ya creo que no tengo fe ni yo porque nunca he hecho una, o sea, he hecho bastantes pero nunca he hecho una bien, ¿sabes? Entonces no sé, si no me sale bien pues lo voy a dejar como decoración y si algún día os dejo la descarga del mapa y no funciona os diré que es por el cambio de versión, ¿sabes? Y ya está, me iré contento y ya está, como un campeón, gente, como un campeón. Vale, las patatas ya prácticamente han crecido todas, esto también telita lo que ha crecido, voy a quitar estas vallas por aquí porque de aquí por aquí, ¿sabes? Voy a quitar estas vallas que la verdad molestan bastante y no tienen ningún sentido, hay que decirlo, hay que ser sinceros en esta vida, no tienen sentido. Y el aldeano este podría empezar a crecer ya de una vez, ¿no? La verdad es que sería un ofertón brutal, ¿eh? O sea, yo lo agradecería bastante. Vale, voy a colocar una slab por aquí, queda bastante guay estéticamente. Sí, la verdad es que sí, y así no puede mover la dagoneta. No sé, vale, esto tendría que pasarle la azada porque aquí hay un cultivo que se ha roto. Y debería bloquear un poco toda la zona, ¿no? Para cuando libere el aldeano que no se pueda escapar. ¿Tengo semillas? Sí, una, ahí estamos. Y claro, lo rompí en el anterior episodio, creo, y por eso tenía la semilla en el inventario. Vale. Más caña de azúcar por aquí, vamos a cogerla, perfecto, dos de caña de azúcar. O sea, debería hacer un cultivo de caña de azúcar también. Debería hacer muchas cosas. Tengo muchas cosas por hacer. Es lo guay, ¿no? De Minecraft que tienes tantas cosas para hacer que nunca dejas, ¿no? De jugar. Porque al fin y al cabo, pues, siempre hay algo que quieres hacer y que todavía no has hecho. Pero bueno, bueno, o sea, nunca dejas de jugar. A ver, hay gente que deja de jugar, pero entiendo que la gente tenga mal gusto, no pasa nada. Y luego de aquí en futuro no estaré jugando a Minecraft, ya lo veréis. Pero bueno, es como, hola, ¿en serio? ¿Ya no vas a jugar Minecraft en un futuro, tío? No sé, a ver, no sé, ¿en un futuro jugar Minecraft? O sea, seguramente sí, pero ¿solo Minecraft o alternarlo con otros videojuegos? Yo creo que lo alternaría. Tal vez en mi canal solo Minecraft o me haría un canal de directos y ahí sí que grabaría lo que me diese la gana, tío. Mi canal de directos sería como lo que me diera la gana, tío. Buah, como un campeón, ¿eh? Como un campeón. Luego hago lo que hace todo el mundo, contrato un par de editores y a tomarlo por culo. ¿Te imaginas? Joder, sería la polla. Vale, vamos a ir por aquí, perfecto. A ver, el mouse me está dando bastantes problemas, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Pero bueno, vamos a minar esta grapa, perfecto. Creo que el mouse ya va bien, ¿no? Sí, 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 va bien, va bien, va bien. Es que antes se me ha como atascado, tío. En plan, no sé, no sé qué ha pasado. De verdad, ¿eh? No tengo ni idea. Pero como que se había, me había ido bugueado. No sé si el USB estaba mal conectado y tal, porque es un mouse con USB, no es Bluetooth. Tal vez ha sido eso, que estaba mal conectado. En verdad, jugar con un mouse Bluetooth es una mala jugada, ¿verdad? O sea, yo creo que es una mala jugada, ¿no? Porque, o sea, el tiempo en el que el ordenador tarda en recibir el Bluetooth, no sé cuánto tiempo es, pero es como que añadirte delay a ti mismo, ¿no? Es como que si quieres reaccionar rápido, aún reaccionas más lento de lo que deberías, ¿o qué? No sé, nunca lo he probado. No sé si la reacción realmente es tanta como para llegar a marcar la diferencia, pero si eres un jugador profesional, evidentemente vas a jugar con USB, porque Bluetooth, ¿no? No sé, desconozco si es un factor que afecta, pero bueno. A ver, a este le debo quitar esto del barco, pero primero le voy a dar el encantamiento a la profesión, esta de campesino, y luego ya hablaremos del barco. A ver, vamos a hacernos esto por aquí. Ahí estamos, que para eso hemos conseguido el pedernal. A ver si coge los oficios. Nada, ¿verdad? Nada. Ojo, ojo. ¿Alguien ha cogido eso? ¿Qué ha cogido este? Ha cogido muy bien, flechero, lo que yo quería, mí, iba a decir. Vale, vamos a... Ahí estamos, a que hosteamos esto en palos. Ahí estamos, y le crafteamos todo esto, perfecto. Ahí estamos, venga. Para que se le quede fijado, ¿sabes? Y no pueda cambiar de encantamientos. Y el otro se ha vuelto campesino, vale, vale. Y se ha puesto a romper cultivos ya, ¿eh? Ojo, buena señal. Buena señal, se ha puesto a romper cultivos. Vale. A este le debo romper ya el barquito. A ver si puedo romperle sin pegarle. Ahí estamos, perfecto. Colocamos esto, para que pueda ir usando su trabajo, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a coger esto por aquí. Cogemos esto por aquí. Guay. Así ya sé dónde hice una granja de aldeanos. No sé si esto lo dije en el anterior episodio, en este. Pero sí, en el... O sea, hice dos granjas de aldeanos. Uno en mi skyblock técnico. Uno offline, sin servidor. Y otro en... En... Una serie que tenía que se llama... Mine... Algo así. Mine no sé qué, o... No me acuerdo del nombre, pero algo así. Guau. Estoy flipando bastante porque... Vallas y Slap tienen la misma altura. O sea, no hay variación de altura. O al menos el personaje no... No me la ha mostrado mediante pantalla. Lo cual me ha sorprendido bastante. A ver. Este tío... Hay que moverlo. Hay que moverlo porque si no, no voy a poder sacarlo del barco. Pero no sé cómo... Cómo moverlo, tío. La verdad, sin que se escape, la verdad. Me... Me molaría bastante sacarte sin que... Sin que te fueras de esta zona. A ver. Voy a romper esto. Aquí hay un segundo con poster. Madre mía. Esto ya empieza... Empieza a ser técnico, güey. No, empieza... Se nos empieza a ir de las ramas, ¿eh? Vale. Estoy buscando que me intercambie lo que yo quiero. No, quiero patatas, tío. Quiero patatas. Patatas. Venga. Ahí estamos, remolacha. Justo lo que quería. Gracias, Minecraft. Gracias por tratarme tan bien. Patatas. Patatas. Vámonos. Vámonos. Vale. Cogemos aquí patatas. Y le fijamos el comercio. Guay, 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 guay. Jo, más esmeraldas. Seis esmeraldas ya. More, 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 more. I want more. Vale, más. Y ahí estaríamos. Nueve esmeraldas en total. Podríamos decir que nos acabamos de forrar. Y sí, lo diremos. Me acabo de forrar. Vale. Entonces, yo tengo el aldeano este ready. Vale. Para ir rompiendo cultivos. Perfecto. Ahí lo veis. Súper trabajador. Ahí está. Mirad cómo trabaja. No está haciendo una mierda. Pero bueno, ahí está. ¿Qué? Ah, no. Si estás en el barco, tío. Pensaba que ya lo había salido. Ya lo había quitado. Oh, my God. Pero ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? Bueno, pues vivo. Apuntad, gente. No, es broma. Vale. Voy a colocar una valla aquí. Perfecto. Y voy a colocar otra valla aquí. A ver. Subimos y colocamos valla. Vale. Vale, guay, 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 guay. Esto empieza a pintar mejor, ¿eh? Aquí hay más técnico. Y no sé, empiezo a sentirme más en mi salsa. Aunque no tengo ni idea de hacer estas granjas. Pero bueno. Seguramente la haya hecho mal porque el aldeano no está haciendo una mierda. ¿El aldeano este se puede escapar? O sea, ¿tiene suficiente inteligencia como para escaparse? Y otra pregunta. ¿El aldeano este puede morir por la noche? ¿Se le puede colar un zombie y puede matarlo? Preguntas que nunca nos resolveremos. Resolveremos. Nunca encontraremos la solución. Que nunca resolveremos eso. Nos resolveremos. Wow, tío. Wow, ¿eh? Y no soy un perro. Vale. Vale, un montón de mierdas activadas. Vale, está todo activado. En teoría esto debería funcionar, ¿no? Dejas de mirar esta mierda y te pones... Oh my god. ¿Qué haces? Venga, rompe cultivos. Oh my god. ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, si coloco una valla, ya no va, ¿eh? Ya se calma un poco. Wow, tío. Y no va a reponer el cultivo. Esto ya no es como antes, ¿eh? Antes iba instantáneamente a reponer el cultivo. Ahora se la suda, tío. Malditos aldeanos que hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana hacen, chaval. Hay un tutorial en el que de un tío... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Un chico argentino en el que enseñaba cómo hacer que los aldeanos tengan su propia ruta, ¿no? Y era mediante soltar patatas, ¿no? Un camino de patatas y el aldeano pues iba siguiendo las patatas. Y claro, podías hacer eso diariamente si le ponías hoppers y un temporizador mediante un detector de luz solar. Y yo creo que es algo bastante guay. Algo bueno, ¿no? Algo que va bien saber, por así decirlo. Y yo creo que, no sé, mola bastante que haya gente que investigue cosas así. Eso lo vi hace tiempo, ¿eh? Lo digo por si lo vais a buscar. Lo vi hace tiempo. Así que dudo bastante que lo vais a encontrar. Pero, no sé, rutas con aldeanos o algo así. No sé cómo se llama el vídeo, la verdad. No tengo ni idea. Si no me acuerdo ni del nombre del chaval que lo hizo, pues, pues mucho menos, eh, voy a saber cómo se llama el título del vídeo. Vale, eh, vamos a colocar valla de, vale, a ver si puedo. Colocamos, es que estoy mirando al aldeano. Es que no sé si colocamos la valla, lo que está diciendo. Es que no sé qué está haciendo el aldeano. No sé si le está dando los ítems. ¿Le ha dado los ítems y no se los ha tragado la vagoneta o cómo va esto? O no le ha dado los ítems. Oh my god. Muchas dudas, eh. Demasiadas dudas. Vale. Bueno, está ahí. Quiero no hacer una mierda, básicamente. Jojo. Vaya, casi. No sé lo que está haciendo este aldeano, la verdad. No tengo ni idea. Lo desconozco. Escapa de mis posibilidades. A ver, aparte de hacer el Fitchet Spinner, ¿podrías hacer algo? Vaya, hombre. No está... Bueno, está rompiendo cultivos, sí. Alguno está rompiendo, la verdad. Pero no lo replanta. Eso es para pringados. No lo voy a replantar, crack. No tiene pinta de que le haya lanzado nada. Jojo. Ojojo. Le lanza. Nada. Chao. Bueno. Vale. Rompe cultivos. Este cultivo no lo vas a poder romper y se obceca con ese cultivo. Oh my god. Qué pesado eres, tío, eh. Ha tirado patatas. Ha tirado patatas. Y las coge él. Tira las patatas y las queda él. Oh my god. Vale. Cogemos esto. De que sí. Hacemos esto así. Otra vez. Ah, vale. Vale, vale, vale. Jojo que sí que está funcionando, eh. Vale. Voy a romper esto. Vale. Dale patatas. No sé si está funcionando. Creo que no, eh. Voy a subir. Venga, vamos a rodear esto. Voy a despedir el episodio por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé si dejad todo un buen me gusta, ¿vale? Y pues nada. Vamos a seguir con la granja esta porque creo que no está bien hecha, eh. Todo hay que decirlo. Creo que no está bien hecha. Así que vamos a bajar un momento. Vamos a abrir esto. Y efectivamente. Espero que os haya gustado este vídeo, gente. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.